Este video es traído hasta ti gracias a Yescopado, patrocinador oficial del canal Lunes de aventura, martes de Miembras, miércoles de mundo abierto Jueves de en vivo y viernes de terror Así que si todavía no se suscriben a este canal Suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo Y si ya se suscribieron, háganse miembras Porque únicamente las miembras tienen acceso Exclusivo a los emojis personalizados Al ensigno de miembra a la hora de sus nombres Y al martes de miembras Que es un en vivo que hago todos los martes a las 9 de la noche Donde únicamente estamos las miembras Y yo jugando que si tu liga de leyendas Que si tu emblema de fuego Que si tu Mario carreras Que si tu Mario peleas Que si tu Luigi espantos Entonces si ustedes quieren jugar conmigo En cualquiera de estas plataformas Y yo juego, lo que sea, como le quieran llamar Háganse miembras como me hago miembra Aquí abajo en la caja de información Hay un link que dice hazte miembra aquí Aquí tú le das click y listo En unos cuantos sencillos pasitos Te haces miembra por 50 modicos pesos al mes Así que ahora sí, sin más ni más Se me enreda el pinche mouse, ahí está Sin más ni más, ahora sí vamos a empezar Con nuestro jueguito de Bendy and the In-Machine Que la vez pasada nos habíamos quedado Con lo de el Boris, ¿se acuerdan? Que ya nos lo habían hecho malo A mi gordo este hermoso Ay, mi Boris tan precioso Y que creo que nada más me queda un último capítulo O sea, creo que este ya es el final O sea, este ya se va a hacer el final O sea Ok, ahí nos habíamos quedado En que tenemos que matar al Boris ¿Dónde anda la Boris? Ay, quiero desde el techo Quiero desde el techo Listo, listo Ay, no, no, no Que se estrelle contra más cosas Más cosas, más cosas, más cosas Más cosas Para que me suelte por ahí una megambrea Ahí está, mira, ven Tomamos la megambrea Tomamos la megambrea Ven, Boris Ven, 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 Boris Ven, 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 ven Eso es, Boris Ahí estamos, Boris Vente para acá Aquí, Boris Aquí, Boris Ven, ven Ven, Boris Sí, quítate el techo Quítate el techo Eso es, Boris Muy bien Ahora, vente para acá, Boris Boris, tío, Boris, tío Vente para acá, mi amor Vente Ven, ven Ay, ni me bebé Nada más que te hicieron Corazón Esto precioso Ya, ya Ya echamos la megambrea A la máquina esta Y ahora queremos taza No Queremos tuerca No Ay Córrele, córrele Córrele, córrele Córrele, chato Córrele Listo Y ¡Acciónala! ¡Córrele! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estupidín, corre! Ahí estamos Ahí estamos Otra vez Otra vez ¿Dónde anda? Aquí viene Ven, Boris Ven, Boris Ven, Boris ¡Boris, Boris, Boris, Boris! Tranquilo, Boris Boris, Boris, Boris Boris, 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 Boris ¡Vérgala! ¡No mames, Boris! ¡Me vas a matar, culero! ¿Me das tu megambrea, por favor? Ya, Boris, ya Ya, Boris, ya ¡Ya, Boris, ya! Dios mío Ya, Boris, ya Ya, Boris Ya, Boris, ya ¡Ya! ¡La verga! ¡No mames! ¡Ya, Boris! ¡Quieto! Listo Ya, Boris, ya ¡Quieto! 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 ¡Pinche Boris! ¡Ya! Necesito Megambrea Necesito Megambrea ¿Qué pasa ahora? Aquí hay Megambrea ¡Uy! ¡Uy! Ok, ok Ahí estamos Ahí estamos Ahora me va a aventar carritos Ahora me va a aventar carritos Estoy corriendo ¡Puta madre! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Que no te agarre! ¡Que no te agarre! ¡Pinche Boris! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Pinche Boris! ¡Ven acá! ¡Uy, cabrón! ¡Uy! ¿Cómo le doy aquí? ¿Cómo le doy aquí? ¿Cómo le doy aquí? ¡Ya, Boris, ya! Ahí está ¡Listo! 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 ¡Boris, ya! ¡Boris, ya! ¡Boris, ya! ¡Quieto! ¡Ay, Boris, no! ¡Ay, Boris, no! ¡Boris, bebé precioso, no! ¡No, yo no quiero que te mueras! ¡Yo no quiero que te mueras! ¡Tú eres un bebé precioso! ¡Boris, por esto! ¡Ah! ¡Ay, Boris! ¡Guau! ¡Guau, no mames! ¡No mames! ¿Quién es ella? Era la otra voz del Ángela, ¿no? Y supongo... Supongo, ¿no? Y un Boris que no le hicieron nada ¡Guau! Ok, capítulo 5 Próximamenta ¡Próximamenta! Ok ¿Y ahora qué va a pasar próximamenta? Supongo que esta nueva señora es buena, ¿no? No sé quién sea Supongo que era la otra voz del Ángela Ay, anda cantando ahí toda rara I know that song Hola Everyone knows that song Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend And now I can't leave Then you know more than we do One minute, we don't even exist Just... Thoughts ¿Quién eres? And the next minute This place Are you gonna let me out of here? ¿Qué pasa? Down here, strangers aren't good things ¿Por qué? How can we trust you? We don't even know what you are My name is Henry I used to work here I... I honestly don't know my name So, they call me Alice But I'm no angel You go back and rest We'll talk again later Okay, me voy a dormir Porque si me dejó un poquito muy cansado La pelea con el Boris It's only for a few hours No need to worry I won't go far Only up to level 6 Just stay here Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can I promise Oh, my Boris Hola, Boris Ay, tiene un hacha Muy bien, Boris Muy bien, Boris Qué bueno que tienes un hacha para defender Pero yo te cuide, ¿te acuerdas? O sea, ¿de qué? Ese es otro Boris Porque mi Boris no tenía un brazo de... De metal y así Henry Creo que es otro Boris Here You must be hungry Hola Sí, porfa Sorry It's all we have Supongo que es sopita de tocino, ¿no? Ay Hola Boris Boris Boris, ¿qué te pasa? No seas así conmigo Yo no te hice nada Boris I know you're watching me It's just A little creepy You're the one that writes on the walls We all do For some poor souls down here It's the only way they can be heard But you don't want to touch the ink for too long It can claim you Pull you back That's how I met Tong Tom I was messing with things I shouldn't have been and he He was there Why do you call him Tom? He just seems to respond to it Well, I don't think he's very fond of me El El Ah, el otro 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 Tienes que utilizar un algo Tienes que utilizar un algo Take a look I don't know who's leaving them But I think they know how to get out of here Where does it all lead to? Nowhere Y tiene un ángel. Y tiene un ángel. ¡Cálmate, Boris Tom! No le voy a hacer nada. Yo soy bueno. Yo soy bueno. No me odies. Al otro no lo pude salvar. No podemos simplemente dejarlo. No con el demonio de la puerta. ¿Qué está pasando? Él viene. Tenemos que seguir. ¡Ay! Vámonos. Tom, tenemos que dejarlo. ¡Vámonos! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, 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 no! ¡Quierenme! ¡Quierenme! ¡Soy bueno! Escapa de tu prisión. ¡Oh! ¡Oh! ¡It's inside! ¡It's inside the vault! ¿Qué? ¡It's inside the vault! ¡Let me out of here! ¡Tienes muchas preguntas! ¡Escapa! ¡No vas a la puerta! ¿Qué puerta? ¡Sígueme! ¡Spoon! ¡Caúdala! ¡Sfollow me! ¡Azca la esponja! ¡La esponja! Ok, y aquí hay más de estos. ¡There is always hope! Y ya, ¿verdad? ¡La cuchara! ¡La cuchara! ¡No puedo caminar con esto! ¡Estrellas! ¡Look inside! ¡You need this! Y más estrellas. Ahí está. ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo? O así. O acá. Es acá. ¡Ah, es eso! Ok. Ok, 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 ok. ¡Oh! ¡Oh, thank God! ¡Oh, thank God! ¡Oh, thank God! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a agarrar una de estas. Unas sopitas. Y... ¡Follow me! Ok. Pescadillos Aquí hay pescadillos Y esto Ok Aquí no hay nada más, ¿verdad? No Ok, ¡vamos! Vamos Follow me Y ya, ¿verdad? Esto es lo que hay Ok, vamos ¡Ay! ¡Cállese! ¡Cállese ya! Aquí todo bien, todo bien ¡Que te calles ya! ¡Vete! Aquí, ¿qué hay? Todo bien, todo bien, nada de nada Nada de nylon Engranajes Ok Aquí nada Ok ¡Ay, cheladera! ¡Vete! ¡Vete! Aquí hay un mensaje Aquí hay un mensaje Un mensaje que yo lo veo ¡Espérenme! There is what? There is something In the river Lanza ¿Lanza qué? Lanza la barcaza Y ya es todo lo que se puede ver Con esta cosa Sí, hay algo en el río Ok Pues vamos a lanzar la barcaza Y que supongo que me subo O algo A ver, tiempo Déjame ver nada más Ver qué hay aquí Debería de poder moverme Con mi destamada No me puedo Subir ¿O qué pedo? A ver, acá ¡Ah, ya! Ahí está Ok ¿Qué es eso? Es un colmillo Es un colmillo, ¿no? O sea, se ve que es un colmillo Ay, Dios santo A ver, ahora sí Listo Vámonos Sigue por el río de tinta Ah, acá ¿Qué pedo? Ok No puedo sacar aquí mi desta Eso es Muy bien No dejes de apretarla, ¿eh? Así es Ahí venimos Siento que aquí me va a salir algo, comadres Ay, Dios santo Desata el cinturón de las ruedas ¿Qué? De las ruedas Consejo, utiliza el cubo de tinta ¿Qué? Ya Listo, 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 listo Listo, listo, listo Ay, Dios santo Corre Corre, 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 corre Corre, corre Vámonos, vámonos 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 Corre, corre, corre Ahí viene la mano Ahí viene la Manuela Ay, Manuela Listo Listo, 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 listo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí vamos Ahí vamos, comadre Ahí vamos, comadre Corre, 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 corre Corre Eso es Rápido Rápido, rápido Creo que, creo que a la Ángela No es cierto, a la Lisa y al otro Y al otro güey, puta madre Listo, 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 listo Listo, 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 listo Vámonos, vámonos, vámonos Ay, pinche Manuela, manopla, manopla, horrible Ya déjame en paz Ya déjame en paz, horrenda Horrenda, desgraciada, culera Fea, 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 memelona Ay, ya, ya Corre, 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 corre Chicadera Listo Listo, 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 listo Ya, ya Ya, ya, vamos, vamos, vamos Eso, eso, corre, pinche carrito No puede ir más rápido, cabrón No, no puede ir más rápido Que no puede Ya Dale Ay, no quiero, no quiero, no quiero No quiero Y estoy apretando shift, eh Creo que no tiene nada que ver O sea, no corre más Pero yo, mi nervio me da para apretarle shift Me da para apretarle shift Vamos, vamos Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos Chingaderas Dios, dejen de subirse a mi barco Maldita salgrihuela Ay, ay Ay, 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 ay Vámonos, 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 vámonos Ay, esta mamada no me deja voltear para atrás Uy, más almas en silencio Almas en silencio de su silencionidad Listo Listo, 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 listo Ay, vela, ella está pescando Qué valiente al pescar aquí en este mar de tinta Donde te sale una manuela Ah Oh, ya no puedo regresar Ok Aquí no hay nada raro que yo pueda ver raramente Once people, what? A ver Down here we're all sinners Aquí todos somos pecadores Pecadores y pecadoras Ok Uh, it's time to believe Es tiempo de creer ¿Se puede, se puede abrir esto? No Ok ¿Se puede abrir esta otra? No The creator lied to us Lo mismo de siempre que ya sabemos Not monsters Once people now fallen into despair Una vez personas y ahora, pues no personas Uh Cállate 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 ¿Qué? ¿Se supone que debo de correr o qué chingados? A ver, vamos a tratar de meternos ahí Corre 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 Uy, no mames Creo que por aquí no pasa nada, eh Ahí está Ahí está Ahí está Ya le di Ya le di Ven acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Tengo que hacer algo? Ya está Ya Ah, ok, ok Esto es parte de Esto es parte de Uy, cabrón Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Dale Dale, dale, dale Dale ya Dale ya Dale ya Dale ya Eso Eso Ay, maldito hombre tinta culero horrendo No, yo no Yo no Yo no, 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 no No, 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 no Gracias Ya sé Ya sé, gracias Mira, tú eres un ángel ¿Es él? No creo que así No, 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 no Los searchers y los perdidos han construido este lugar Ok Ok Sammy debe haberse mantenido los en bae Ahora que ha ido Parece que estamos en una pelea Estén listos Ok Cuidado, aquí vienen Ay, Dios santo Tranquilízate Tranquilízate, relájate Recupérate Ya, cállese 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 Recuperemos 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 Corre, corre, corre Listo ¿Cuántos más? ¿Quiénes más? Ahí está, mamada Cállese, cállese Ay, 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 me va a matar Me va a matar, me va a matar Corre, 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 recuperation Recuperation, recuperation Corre, corre, Charlie ¿Qué te vas a morir? Que no te mueras, que no te maten Que no te maten Que no te maten Eso, listo, ahora sí Bye Adiós Ya Ya, váyanse Ya, váyanse Ya, váyanse Ya, váyanse Ya, váyanse Ya, ya, ya Ya, ya, vente Ay, desgraciadeces Ya, muéranse Ya, 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 ya Ay, 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 me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir Ya faltan menos Ya faltan menos, comadres Ya faltan menos Ya Ay, 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 ay Que no te den Que no te agarren Que no te den Corre, brinca, salta ¡Saltas! Eso, eso, ahí viene Listo, listo, ya John, déjenos en paz Déjenos en paz ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me juntó la chamba! ¡Se me juntó la chamba! Aguas Aguas, recuperation Recuperation, recuperation Recuperation, ahí estamos Ya Ya, por favor ¡Ya! 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 ¡Muérete! ¡Ya! 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 Muérete, creo que esto es todo lo que no... ¡Ey! Lo que no matamos en todo el juego, eh O sea... Listo, 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 listo Listo, 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 listo ¡Ya! Ok, y entonces ahora que... Sí, por favor, quedémonos juntos ¿Claro que sí, Ángela? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Por aquí no hay nada que yo deba ver Ya no hay nada más que yo deba ver Creo que no, ¿verdad? Ok Aquí con cuidado, chavos Porque miren, se ve que está peligroso, eh ¡Ah! Bueno El burro hablando de orejas, ¿verdad? Ya no tengo mi hacha Ya no tengo mi hacha It's inside the vault Está... Adentro de la bóveda Un momento ¿Qué está dentro de la bóveda? Oh, esto es... Esto es un... Un puzzle, eh ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Aquí qué es? Ok Ok Gents Film... Aquí está Film bolt Aquí está Está dentro de la... De la bolt ¿No? Ahora eso es interesante ¿Qué? Dren el pasaje Encuentra los tubos perdidos Ok Uy, uy Qué nombre que hay Cuánta tinta, eh Cuánta tinta que hay aquí, eh Demasiada Ok ¿Esto lo puedo agarrar? No Boris Mi Boris A ver, ¿qué pasó aquí? Ok Ok. Ok. Solamente se hizo un Bendy. Solo un Bendy. Ok. Qué extraño. Que solo se haya... ¿Por qué hay algo para esconderme aquí? Esto no me gusta. Ya que hay una máquina para hacer... Uy, guardar. Una máquina para hacer este... ¿Cómo se dice? Hace cosas con tinta. Aquí. ¿Qué sucede? Ok. Administración. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuché algo. Oigan, pero... No tengo armas. No tengo armas, comadres. No. No tengo armas. No. No. No, 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 no. Aquí no hay nada que yo deba de ver. No. Ok. Para acá. No, 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 no. Ok. Wey, ¿cómo me voy a defender? Espérate, no mames. ¿O solamente es así atravesarlo a la verga? Aquí no hay nada que yo deba de ver. No. No. Ojo de Dios santo. A ver, con cuidado. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Aquí no hay nada. No. No estos chicos de nuevo. Es mejor que me quedé fuera de la vista. No, déjame Déjame, déjame Vete, vete, vete Ok, esto si va a ser mucho De que me mantenga Escondida, ok Ok, ok, ok Si lo puedo lograr Si lo puedo lograr Pero con cuidado No, con cuidado Se fue para allá Ok, con cuidado Con cuidado Ahí va, ahí va ese buey Ahí va Listo, listo Vengo acá Ahí venía Ahí venía Vamos, ábrete Ábrete a la verga No, por aquí no Luego, por acá No, tampoco Ok, por aquí no Este es un callejón de insalidad Ah, esto es para que yo vea Esto es para que yo vea, ya veo Ya veo, es para que yo vea Muy bien, muy bien Ya veo, ya veo, ya veo Son mis escondrijos, ¿no? Ok Pues vamos Ok Ahí andamos Ahí andamos Por aquí Eso es Ya se ha ido Que ya se ha ido Listo Que no viene nadie Y aquí, ¿qué es? ¿Esto qué es? Un algo para tinta No puedo cerrar las puertas, ¿verdad? A ver No, no, no Suéltame, verga Chingadera Ahora ya no supe Qué le pasó a la pinche Pastel de chocolate, mamón Ok Ese tipo de niveles Son los que digo No mames No mames Oye, tengo que encontrar Tres tubos ¿Verdad? Mantén esto Ahí van Ahí van Ahí van Creo que solamente son dos Creo que solamente son dos Entonces, ahí van Listo Entremos Aquí que hay Nada 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 A ver Aquí que hay Ah, ya no me dejaron Escuchar Bueno, más bien Ver Ver lo que estaba Escuchando Porque creo que Estas mamadas Sí escuchan Cuando pongo 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 esto Entonces Bueno, las escucho Cerca también Entonces Con cuidado Con cuidado Creo que ya Andan por acá A ver Por aquí Mira, ahí anda Ahí anda Listo Oye Y no hay nada Ahí Nada de nylon Aquí no puedo ver Nada No No A ver Por acá No hay nada ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Todo bien Todo bien Todo bien No pasa nada Esperemos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el otro Ahí viene el otro Pendejil Ok, hay que irnos Atrás de ellos ¿Vale? Detrás de ellos Solamente son de estos dos idiotillas No es gran cosa Yo puedo más que ellos Yo puedo más que ellos Sale, vale Listo, vamos a la siguiente puerta Allá Siguiente puerta Ahí está, ahí está Por ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Cuidado, silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Cuidado Vuelta nuestra piedra, ¿no? Listo Creo que es aquí Creo que es aquí Sí, creo que es aquí Creo, creo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí 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 un pequeño proyecto, una pequeña ceremonia funciona, muchos sueños van a ser verdad y quiero que seas parte de esto quiero que te traguen a Alice a la vida una vez, ¿qué dices? Joey Drew Studios, ahí están ojalá ya que pudiera ver ¿dónde estás? aquí no están por aquí andan, por aquí andan, los siento los siento, los siento, los oigo aquí vienen, ahí vienen, ahí vienen tranquilo, tranquilo no respires ya se fue ya esa pendeja se fue para allá tengo mega marea mega marea para pegar aquí no hay nada aquí ya había venido yo aquí pues que no hay nada aquí para acá para acá ahí estamos gloria no se escucha nadie no continuamos aquí andamos hay una 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 crack una una ya sabes para ver del otro lado yo creo por aquí están 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 Corre Corre Bueno, lo bueno es que me revivieron Me revivieron Me revivieron un minuto Me revivieron ¿Dónde estaba La de para hacer cosas? Acá, ¿no? Acá está ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer tuberías? ¿Y solamente es ir por tinta o cómo? ¡Ah! ¡Oh! Es ir por tinta y regresar ¡Ay, pan comido! ¡Pan comido, eh! A ver, ¿cuáles necesito? Necesito Una Una T, una recta y una curva Una T, una recta Y una curva, ok, ok Ahí vamos Necesito Una T Ahí estás Por favor, una T me pueden dar Y... ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¿Qué no? ¿Ya habíamos matado a este pendejo? Ya se fue ¡No mames! ¡Cállate que aparte de los pinches monitos! ¡Me tengo que andar cuidando de este mamón! ¡Ey! No la agarré ¿Qué pedo? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Sí la dejé agarrar! Ok Vamos por otra megamera de tinta Que ya me aprendí el caminito Creo, eh Están por allá Entonces que yo me vengo por acá, mira Que por acá Y que por acá Y que por acá No No, es acá ¡Uy! ¡Córrele, manito! ¡Córrele, manito! ¡Córrele, manito! ¡Córrele, manito! ¡Uy! 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 ¡Ya déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Mendijada horrenda! Ya una vez que les pierdes el miedo Ya te valen madre Y te valen madre ¡Te valen madre! O sea Sí está complicado O sea, no está complicado Pero está tardado, eh Listo Ya tengo la otra megamrea Ya la tengo Y ahora solamente hace falta Irnos para Allá Eso es Pinche 20 Y vas a valer madre, cabrón ¡Corre! ¿Está listo? ¡Corre, corre, 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 corre! Y Una curvita Y una derechita ¿Verdad? Ahí está Y No Una derechita Tenemos Una derechita No va a venir nadie No va a venir nadie ¿Verdad? ¿No? Todo bien Todo bien Vamos, vamos, vamos Derechita Derechita Listo Listo Y ahora sí Nos hace falta nada más Una curvita Maldita sea Ahí vamos Corte hasta que tenga la megamrea, eh Listo Tercer megamrea Tercer megamrea Que tenemos Vámonos A la chingada Vámonos Vámonos Andan cerca, eh Andan cerca las chingaderitas Corre Bueno, lo bueno es que me matan Y regreso Al punto con mi megamrea Pan comido Pan comido Listo, ya ven Megamrea Tengo mi megamrea aquí conmigo Todo bien Todo bien Ya me hicieron Me Me ahorraron El trabajo O sea Listo Ahí está Y la curva ¿Verdad? La curva dijimos Agárrame la curva Y vámonos 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 Ya 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 Porque hace rato me salió La cosa esa fea Y pues Sí Sí me dio miedo Listo Ya podemos pasar por aquí Eso es Vámonos Oh Aquí está la Oh La bóveda Ay Dios mío Y aquí que tengo que agarrar tiempo El demonio ya la agarró Puede ser Puede ser Ok El demonio ya la agarró El demonio ya la agarró ¿Qué tiene? Voy a ir por él ¿Quieres ir a su lair? ¿Estás locos? Pues no sé ¿El sol? Pues yo me muerto A ver El demonio ya la agarró Ah Ah mira Ya Muy bien Ay si eres más valiente que mi Boris Ay mi Boris Yo quería mucho a mi Boris A ver Aquí todo bien Sí ¿Verdad? Todo bien A ver Aquí ¿Qué pedo? ¿Todo bien? Oigan ¿Por qué no proyecto sombra? Eso me da Me da como Me da un chance ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ahí está Ahí está Ahí está este pendejo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay Dios Santo Ay Dios Santo Calma Calma Ya se va Ya se va Y Y Y Ya Se Ya mero se va Listo Y ya se fue Sí Y ya se fue Ay que horrible Que horror Muerte Ay Dios Santo No Ay Dios Mío No 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 Y aquí Que verdad No Ten cuidado Alicia Por favor No te cerques Porque luego Hay una manopla Se deshacen Se deshacen Se deshacen Están hechos de tinta Ok Ni yo Pues para salvarlos No No Yo supongo Puede ser Ok Los liberaré Alicia Los liberaré Pero no puedo caminar Ah ya Ingresa a la máquina Ay Boris 2 Alicia Deseenme suerte Antes que nada Quiero ver si no hay nada Por aquí No 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 Ok Pues vamos Por la tinta Ay si al verano me hubieran dado un arma Si es cierto Aquí todo bien Pues vamos comadre Vamos Aquí todo bien No corras No corras I still remember my name Todavía recuerdo mi nombre Aquí nada ¿Verdad? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien? Oh Oh Pobres almas En desgracias Que sufren Necesidad Esta quiere ser delgada Y este quiere una pareja ¿Boris? ¡Boris! ¡Boris! Ay mi amigo Boris Dios santo No hay nada que ver aquí Los dibujos de Bendy Creo que este es el trono De la cosa Esta fea A ver Voy a explorar aquí todo A ver si no hay nada Que yo pueda hacer por acá No No Este Es el final Esto es Esto es Simplemente Todo es inspirador Lo que se puede hacer Con las manos Un plato de plato Puede ser para mí Si te descanso Con entusiasmo Mira lo que hemos construido Hemos creado la vida Henry No para pensar tan extranjero Pero en el corazón Nos divertimos Con las fotos Pero Cuando los tickets Empezan Cuando la siguiente Lo que viene Solo Que nunca supo Bien, el fin ¡Ay! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No me puedo hacer para atrás, comadre ¡Ay! 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 ¡No me puedo mover aún! ¡No me puedo mover aún! ¡No me puedo mover aún! ¡Au! ¡Qué vergas! ¿Para dónde tengo que ir? ¡Au! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No! Siento que me voy a morir aquí muchas veces ¡Ay, Dios santo! ¿Qué estoy haciendo? No lo sé No sé qué estoy haciendo ¡Au! A ver, otra vez Una vez más, por favor Entre más me muero Más me hago inmune A este susto, eh Ok, ahí anda Ahí anda Corrienda ¿Y luego qué? ¿Estas palancas para qué son? ¿Quién sabe? Creo que solamente tengo que activarlas todas ¡Ay, cabrón! Creo que debo de evitar chocar con él, ¿no? Ok, evitemos chocar con él Ahora esta Listo ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Esta ya está ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Esto va a tomar varias, varias Varios intentos, comadre Varios intentos No sé qué tengo que hacer A ver, ingresa en la máquina Ingresa en la máquina A ver, sí, bendí Sí, bendí Corre, corre Ándale, pues Corre Ok Creo que La de esta es quedarse en las esquinas El truco es quedarse en la esquina Mira, ahí está Luego para acá Luego para acá Luego Luego, 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 luego ¿Cuál? ¿Cuál queda? ¡Ay, mamón! ¡Aquí! ¡Ay, Dios santo En las paredes En las paredes ¡Ay! ¡Ay! ¡Camina por las paredes! ¡Camina por las paredes! ¡Ay, Dios mío! Al otro me hace falta Ahí viene para acá Ahí viene por aquí Listo, 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 listo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí, aquí quedemos, listo, 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 esperemos a que pase por aquí Oye, viene por allá Ven por aquí Por aquí Por aquí no vas a pasar Supongo que no Ahora por aquí Y luego, ¿qué pedo? Luego, por ahí Ahí está Eso es Aquí quedémonos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Luego, por aquí, yo creo Y luego, ¿qué vergas? Esta es la que me hacía falta Listo, ahora sí Vente por acá Por la orillita Por la orillita, por la orillita Eso Y corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Y ahora sí, ya Listo, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Quédate ahí corriendo Pinche changa loca Culera horrenda Eso, yo ya me voy Yo ya me voy No, hombre, es que yo ya me voy O sea Si vas a andar así de loca Ah, ya Ok Ahora necesito un proyecto Who's laughing now? Pues no, lo sé Mira, aquí debe de caer tinta Supongome yo Aquí hay pilas Sí que las hay Sí hay pilas Y aquí me suena a boss fight Aquí me suena a boss fight Aquí tengo que poner otras pilas O algo por el estilo Este Aquí no puedo poner la película que me dieron No, ¿verdad? Porque sería demasiado fácil Y pues si ahora ¿Qué? ¿Quién se ríe ahora? Pues no lo sé No sé quién se esté riendo ahora Ok Este ¿Qué se supone que tengo que hacer por acá? Nada Aquí nada Este ¿Qué hago? Acá Ya vi Uno, dos, tres, cuatro Ok Ay no, 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 no Ay no, no, no Ay no, no, no Corre, corre, corre Ya Estás destruyendo tu propia máquina Estás destruyendo tu propia máquina Listo, 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 listo Corre, 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 corre ¿Qué pasa? Tinta por todas partes ¿Y ahora qué? ¿Por allá? Corre Pinche vato me caga que no corra rápido el güey ¿Por aquí? Sí, por aquí Ok Ok, 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 ok ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué? Ponlo Ponle el fin Eso es Ay Este es el final, Bendy Ese es el final de tu caricatura Sí 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 El final El final Te mueres Te deliten Te quemas Te quemas Pinche demonio de caca chapopote culero Por culero Por culero, eh Por culero Pinche Bendy nos la hizo difícil el cabrón, eh Nos la hizo difícil No, hombre Oh ¿Y ahora qué? Se supone que estoy como que En mi casa ¿O dónde estoy? Sí, mira Estoy en una En una casa Donde hay un día muy soleado Muy bonito allá afuera Ok Y aquí está mi closet Supongo Al cual no puedo entrar Un baño Feo Un momento Viendo 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 lo bien Se ve bastante vieja Y descuidada Esta casa Mira cuántos periódicos Hay aquí Ok Una cena No sé nada O sea No sé nada No Espacio No sé nada 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 Ok Tengo que agarrar esto Los abuelos quieren caer La hija No sé nada Estoy de aquí Wally Frank ¿Por qué tiene esto Aquí pegado? ¿Qué? Aquí él presentando a Bendy Supóngome yo Ok Y ahora acá ¿Qué dice? Joey Sorry It's been quite a while Since my last letter Being busy With work At ArcGate Films The studio Ordered another sequel So So I have been Spending many hours In the recording booth Again It's fun though Tom is doing good Thanks for asking He's always Always Tinkering On something Tinkering What is tinkering? I don't know Tinkering on something Mostly He's still upset About someone Stealing one of his Dusty invasions From your old studio He'll get over it Have a good new year Joey I'll send you another Receipt soon Maria Ah no Waria What? Warm regards Alison Connor Phil 2.30 2.30 Un bocetito De logo Ink Es igual A life No Tachada Igual a death Just No sé qué Does your radio Archive need repairs Una reparación Una reparación De TV Ok Y aquí Que hay Sketches De Bendy Y de Bendy Malo Ay Dios Santo Ok 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 Shotgun What Por Todo Uy Destruyó Bendy Wins Ok Alive Ella Cuando Cuando Mataba A mi Boris Ay Dios Con lo que Me defendía No lo sé Rick Parece falso Agosto De Mil Novecientos Sesenta y tres Hola So soon I didn't expect you For another hour Yet Ok Now you're just Trying to impress me But I know I know You have Questions You always do The only important Question is this Who are we Henry No lo sé I thought I knew Who I was But The success Starved me Nothing left But lines On a page Ok In the end We followed Two different Roads Of our old making You A lovely family Me A crooked Empire And my road Burned No Calmate Ok 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 The truth is You were always So good at pushing Old friend Pushing me To do the right thing Si You should have Pushed A little harder Pero eso no fue mi culpa Henry Si Come visit the old workshop There's something I need to show you All right Joey I'm here Let's see if we can find what you wanted me to see No mames ¿Y qué? Se queda atrapado ahí No mames Y es como un limbo Que se repite y se repite Wow Que Buen juego No mames Henry and the ink machine Está muy mamón Muy cabrón Uy Estos en Freddy's Están hermosos O sea Las dos ángelas Las dos ángelas Alicia Wow Que cool Uy Mi de este Mi body Que feo Con lo que le pasó Uy este cabrón Cómo lo vi Cómo lo vi Pinche Ese Ese proyeccionista Mamón No hombre Y Bendy Todo lo que Lo que hay detrás De esta máquina Horrenda De sueños ¿No? De sueños Bendy Y la máquina De tinta Wow Que Buen Para acá Ahí está Congratulaciones En tu suceso Tu mejor amigo Henry Stein Uy Dios mío Dime otra Unido Juegos Wow Oigan Que buen juego Es Bendy And the Ink Machine Pero a ver Es lo que yo supongo ¿No? O sea De que se quedó atrapado En este limbo De De que va Ahí A la A la esta ¿No? Porque Cuando ve el final Bendy Se derrite Y todo Y todo explota En luz Y de que Él está en la casa De su amigo Y le dice ¿Por qué no Me presionaste Un poquito más? ¿Por qué no vas Al O está recordando Una carta Que le habrá enviado? ¿O qué pedo? O sea O entonces Que nunca salió Del estudio Si me deja Con unas Cuantas Preguntas Pero Muy bueno Muy bueno Bendy And the Ink Machine Este Está muy padre Ay Boris Oigan Y todo este arte Está padre Está súper 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 Cool Me encanta Todo el arte De que Como que Película Viejita De Mickey Mouse De Pluto Tremilín O sea Fan Art Contest Winners Ah Entonces los hicieron Los fans Wow Wow Que cool Bendy O sea Real Porque era lo que Estaba A ver si Estuvo Muy bueno Y pues ya Listo Esto lo pueden Tener de fondo De pantalla O sea Esto Esta Esta foto Estaba padre Simple Iconico Perfecto You haven't Unlocked the Sing tool In all previous chapters Ah Puedo ver Lo que no veía The archives Bonus contents Ok Que buen juego Bendy and the Ink Machine Si pueden Jueguenlo Descarguenlo Esta en Steam Si por 100 pesos 180 pesos Algo así Entonces Que bueno Que padre Este juego Y pues nada Gamers Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este video Con tus amigos Para que cada vez Seamos más y más gamers Y nosotros nos vemos El lunes En el lunes De League of Legends Que tengan dulces sueños Bye Bye Gracias por ver el video Gracias.